¿Pasa algo? No, no, nada. Es que tu apellido es Castelo. Un apellido muy poco común. ¿Eres algo de Luciano Castelo? Es mi papá. El hijo de Luciano Castelo. No lo puedo creer. Es un verdadero placer. Pero qué pequeño es este mundo, ¿verdad? ¿Conoces a mi papá? Sí, sí. Era un viejo amigo de mi exesposo. Qué pena que nos conozcamos en estas circunstancias. Así es la vida. Mi mamá ya estaba grande y, bueno, descansó. Pues estamos a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten con toda confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Si te vas a quedar aquí unos días, te esperamos para que conozcas la hacienda de Marcela. El famoso vendaval. Sí. Te acepto la invitación. Perfecto. No me ha sentido pésame. Los conozco a ustedes desde chiquitos. Gracias. ¿Me puedes explicar por qué la invitaste? Para ponerte celosa, obviamente. ¿La invitaste a tu al hermano? Lo bueno es que no soy celosa. No, soy celosísima. Sí. ¿Qué dices, Román? Yo pongo mucho más que tú para mantener la casa y yo digo que mi mamá se queda. Pues si ella se queda, yo me voy, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo no quiero que se peleen por mí. Yo me voy a quedar con mi amiga y yo no quiero incomodarnos. ¿Cómo que te vas a quedar con una amiga? ¿Cómo que nos incomodas? Tú eres nuestra mamá. No, pues sería en teoría, ¿eh? Porque en la práctica... Ya, bájale, Román. No te tienes por qué poner grosero. Yo no me estoy poniendo grosero. Simplemente digo las cosas como son. Y si la verdad le ofende, pues eso no es mi culpa. Mira, Román. ¿Cómo te ha perdido? Amadeo, Amadeo, por favor. Ya. Yo les echo mucho daño. Yo no quiero causarles más. Ya no me defiendas como son. Te están esperando en el velorio con la comida. Pues no puedo llevarla solo. Ayúdame. Ya la tengo lista. Pues vamos. Vale. Vayan, vayan, vayan. Ya hablaremos, ¿eh? Con suerte cuando volvamos con la comida. Ya decidiste irte por otros mil años. No le hagas caso, mamá. Me da tanto gusto verte. A mí más, mi amor. Y aunque te cueste trabajo, a ti te apiáte, mamá. Sí, él se te echa de cabeza con Marcela, se te cae el teatrito. Sí, por si no te cree. Con esto la pierdes para siempre, Camilo. Por fin. Estuve esperando. Yo no tenía ni idea que tú eras la mamá de mis cuates. Tenemos que hablar. Sí, sí, urgentemente. Yo quería decirte que lo que pasó entre nosotros... Usted lo tienes que callar, Camilo. ¿Eh? Por lo que más quieras. Mira, yo no sabía que mis hijos estaban aquí. Y que ustedes se conocían. Ellos no pueden saber qué hubo entre tú y yo. Sí, sí, eso era lo que yo te quería decir. Que cuentes con mi discreción. Bueno, sé que las cosas no funcionaron entre nosotros y que me acuerde muy mal contigo. No, no, por culpa mía. Y te pido perdón. Mira, vamos a dejar su muerte enterrado. ¿Tengo tu palabra? Sí, los caballeros no tenemos memoria. Y tienes mi palabra. Gracias. Pero Marcela y la gente de la hacienda sí te vieron. Están ahí adentro. Mis hijos van a traer la comida. Lo mejor es que me vayas y Marcela me ves y me va a armar la grande. No, 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 Marcela no te va a hacer nada. ¿Cómo que no si destruís su vida? No, yo le conté una historia muy distinta. Ah, sí. ¿Qué historia? Así es que es divorciada. Qué casualidad, ¿no? Yo también ando libre, sin compromiso, sabe usted. Aunque tengo poder, fama, dinero, mi vida es muy solitaria, sabe. A veces la soledad pesa mucho. No lo cree usted. La verdad es que yo la disfruto. No. En cambio, mi corazón es un nido vacío. Un nido en espera de un ave canora de bello plumaje que quiera venir a empollar los ovoides de nuestro amor. Sí, bueno. Mucha suerte. Con permiso, mi hermano me necesita. Este. Hola. Ay, qué tipo más desagradable. El presidente municipal. Dios protege a todos sus gobernados y sobre todo sus gobernadas. Y según tú, fuiste a un pueblo vecino a buscar una silla de montar como regalo de boda. ¿Pero dijiste que te agarraron a los maleantes? Y que me tuvieron encerrado unos cuantos días. Y bueno, todo lo demás. ¿Y qué? ¿Te lo creyó? No. La verdad no, pero ahora que estás tú se lo puedes confirmar y va a tener que creerme. Así entras y actúas como si nada, pues ya todo queda más amarradito. ¿Y qué? ¿Piensas regresar con ella? Eso intento. Necesito tu ayuda, Ilse. Me la debes. Y nos conviene a los dos. Tú por tus hijos y yo porque tengo que recuperar a Marciela. Muy bien. Así lo hacemos. Emiliano. ¿Qué tal? Lo siento mucho. Gracias. Pero pasa por acá, por favor. Gracias. ¿Qué pasa, Marciela? ¿Por qué ves a esa mujer así? Marciela, mi vida. Esa es la mujer que... Sí, claro que es. Por favor, mi vida, no vayas a cometer una barbaridad. ¿Qué pasa? ¿Quién es esa mujer? Es la que supuestamente se fue con Camilo. Tú y yo tenemos que hablar. Con permiso. Propio. Vamos afuera un momento. ¿Claro? Ahorita mismo me vas a explicar por qué si lo único que yo hice fue darte hospedaje en la hacienda, tú te dedicaste a seducir a Camilo. A ver, Nelita, no me ofendas, ¿eh? No sé de qué me estás hablando. Pues dime la verdad y acabamos más rápido con las ofensas. Pues no sé de qué verdad me estás hablando. Camilo, ¿se fue contigo sí o no? ¿Se fue conmigo adónde? Sí. Siempre me has parecido una mujer espectacular. Muy inteligente. Gracias. Dime, ¿qué está pasando, Octavio? ¿Estás negociando para Luciano y Silvana o para Alessandro? No, yo no estoy negociando para nadie, Antonio. Bueno, ahora el que no entiende soy yo. Tú me dijiste que los Castelo estaban interesados en la hacienda del Vendaval y resulta que Alessandro acaba de mandar una oferta al banco para renegociar la deuda. Camilo y yo solo nos hicimos amigos. Entre él y yo nunca ha habido nada. Y por supuesto que no nos fuimos juntos. Para mí es totalmente una sorpresa lo que me estás contando. Y eso que no hubo boda... ¡Qué barbaridad! Pero los vieron juntos en el pueblo. Porque él me pidió que lo llevara. No sé qué cosa tenía que recoger del pueblo vecino. Un regalo para ti. Algo así me dijo. ¿Estás diciendo la verdad? A ver, ¿yo qué ganaría con mentirte? Camilo solo quería darte un regalo de bodas y mira qué pena, no se casaron. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, Marcela? Que Camilo me lo dijo, pero yo no le creí yo. Yo seguí pensando que ustedes... Ay, yo jamás abusaría de la hospitalidad que me brindaste y de lo bien que se portaron todos conmigo. Y en cuanto a Camilo, pues, él siempre fue un caballero. ¿Pero por qué te fuiste así, sin avisar, sin decirme adiós? Me llamaron del trabajo, me tuve que ir con urgencia y luego me dio pena llamarlas. Me porté pésimo con ustedes. Nunca me imaginé que se diera esta confusión. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ya que todo quedó aclarado, voy con mi amiga Valeria, la dejé sola. Con permiso. ¿Qué pasó? Camilo dijo la verdad a Alessandro. Nunca se fue con Ilse. No, no lo creo. La propia Ilse me dijo que Camilo siempre se portó como un caballero con ella, que ni la trató de seducir ni se fugaron, que simplemente lo llevó al pueblo. Y da la casualidad que tenían que irse juntos, ¿no? Pues a Ilse la llamaron de emergencia del trabajo. Dijo que no llamó para disculparse porque le dio pena. Y que Camilo, pues que Camilo quería, que quería buscarme el regalo de bodas. No, 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 pues no. Algo aquí no me checa. Pues Camilo no mintió, no me engañó. Nos gusta o no, Camilo es inocente. No, inocente. Y eso cambia las cosas entre nosotros. Cambia. Que yo he tratado a Camilo injustamente. Dudé de su amor y él fue tan víctima de lo que sucedió como yo. Es que no entiendo, Marcela. ¿A dónde quieres llegar? Habla claro. Porque tú no, no, no. No, no. 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 ¡Gracias!